El Cura de Mierda A ningún lado, señor. Lo voy a liberar. El Cura retiró los cargos en su contra. ¿Qué? Traidor. ¡Sos un traidor! Paldivia, lléveselo. Gracias. Salvala. Y llévatela lejos. Llévatela. Que hable, te lo juro, me importa poco Si me puedo ver en tus ojos En tu mirada Porque te amo Y sé bien Que no será en vano Porque te amo Mi vida Pongo en tus manos Prohibido Nuestro amor Y que los dos Sabemos él Porque los sueños que Vivimos pueden más Que lo que digan Todos los demás Prohibir esta pasión Y que Nos van a lapidar Y que Peor es no saber Tener Por un amor En carne Viva El corazón Corazón ¿Qué pasa, hija? Mamá, no tengo... Pero te vas a debilitar Clarita, vas a quedar piel y huesos En serio, te lo digo No, pero te quedan delgada Mirá Gracias por avisar que estaba la comida Mi familia es así Desconsiderada Hola Horacio, ¿cómo estás? Hola, Elisa ¿Qué pasó? ¿Te dejaron en libertad? ¿Y el padre Juan? No, no, no Sigue Adentro retiró los cargos contra mí Para que yo saliera Podemos hablar un minuto En privado Permiso Tengo que hacer un llamado telefónico Bueno, ahora podemos hablar Sí Estamos en familia Horacio El padre Juan me pidió Que te sacara de la cruz Que te llevara lejos Acá estás en peligro ¿Qué? Eso, eso Que escuchaste Es mentira No, no es mentira Acá estás en peligro ¿Eso qué estás haciendo? Pero... Ana Anitta, ¿qué tenés? Nena Anitta, por favor ¿Qué te pasó? ¿Te ahogaste? No me siento bien Marcia Darío ¿Qué pasó? Anitta, ¿qué tenés? Anitta Está pálida Ayúdame, Marcia Por favor Ayúdame Ana, ¿qué pasó? Cuidado, cuidado Hay que hacer la mamita Cuidado, por favor Darío ¿Qué? ¿Dónde se hospeda la mujer? En las seis ¿Por qué? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Y el finedo quién era, Pipo? Pero le estoy diciendo que no sé No lo conozco No sé de qué me está hablando Escobar, se lo juro El resto del cuerpo Es el que encontramos en el campo de Ponce Por favor, Escobar Le está diciendo que no sabe nada Déjelo tranquilo Pipo Pasa mejor que hables Porque vas directo a la cárcel No vas a pasar por el loquero, ¿eh? Le juro, Escobar Escúcheme Sí Estamos hablando hace rato de esto Yo no tengo nada que... Mecina ¿Qué está pasando acá? ¿De qué estás acusando ahora a este chico, Escobar? Encontramos la cabeza de un hombre enterrada en el jardín, Mecina Sí, no nos quieren creer Que Pipa no tiene nada que ver Por favor, comisario Usted sabe perfectamente que Pipo es incapaz de cortarle la cabeza a nadie Sí, pero ya mató una vez Bueno, pero maté porque me estafaron Y además el juez me perdonó Usted no sabe muy bien eso Una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa Escobar, por favor Además, ¿quién te dice que esa cabeza no era la de Portale? Que en paz decance ¿Quién te dijo que Portale está muerto a vos? Ay, Escobar ¿Hace cuánto que desapareció así, de repente? Por favor No me digan Está bien No entiendo en qué cambian las cosas ¿En qué cambia? En que si hay un fiambre Ese ¿Sabemos quién lo mató? ¿Quién? ¡Nora Ponce, señores! Pero vos tenés pruebas de lo que estás diciendo Pero pruebas no hay Pero está más loca que una cabra Escobar Tiene más estómago Acordate lo que hizo con las agujas cuando... Ay, perdón, perdón, perdón 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 No ve cómo se pone que estás sensible Dejate de hacer sufrir a esta gente Andá, andá a buscar esa yegua Y traele al bebé a esta mujer que llora Que todo el día y toda la noche ¡Hagan algo en este pueblo, por favor! Está bien Esta vez te voy a dar el beneficio de la duda, Pipo Pero no me hagas quedar mal Buenos días Vaya, comisario, vaya Vá Mecinita ¿Qué? Gracias por salvarme otra vez, ¿eh? Bueno, largando Agradejale, pero de lejos Vecinita Gracias por salvarme otra vez Sé de qué están hablando, sueltenme En la comisaria te vamos a asustar ¡Habla! ¿Costa te pagó para que me mates? ¡Habla! Habla porque si no te vas a tomar bolas o tomaré nada Guzmán me pagó ¡Oh! Guzmán ¡Qué barro! Ana Ana, ¿estás mejor? Sí, está mejor ¿Qué pasa, Horacio? Está todo bien Vamos, vamos Vamos, Anita Tenés que recostarte A ver, vamos A ver, vamos La llevo a la comisaría No te paso a buscar No, vos quedate acá No, voy con vos Se terminó Vamos Vamos Vamos, vamos No te paso a buscar, no te paso a buscar ¡Abrí! 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 ¡No voy a abrir! ¡Abrí! 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 ¿Qué hacés acá? ¿Por qué te trajeron? ¿No lo sabés ya? ¿No? Guzmán metió el cadáver del padre Justino en el hospital para incriminarme y espero que no haya sido por orden tuya. No seas imbécil, ¿de qué me servís acá encerrado? Pero no te preocupes Yo voy a hablar con los abogados y vamos a salir No van a hacer falta tus abogados ¡Esto es un atropello! A mí no me puede sacar mi libertad Sí, ese sí Explíqueme, explíqueme por qué yo no puedo andar por la calle ¿Qué le pasa? ¿Por qué me arresta? Calladito ¿Cuál es el motivo? ¡Calladito, le dije! Explíqueme el motivo El doctor dice que usted mató al padre Justino Para que no diga que descubrió la orden Eso es una mentira Él fue Él lo mató Y yo fui testigo ¡Basta, Guzmán! ¿Hasta cuándo pensás seguir con todo esto? Ya el juego se acabó, hombre Inspector Guzmán lamentablemente enloqueció Quisimos detenerlo Pararlo Pero no hubo caso, no No, 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 no Inspector, es mentira Están mintiendo, inspector No les crean Es mentira Me quieren hundir, inspector Pero no es verdad Él es el comentador Sí, sí Nosotros simples soldados Yo lo maté porque él me lo ordenó No, a mí no me importa Pero por favor, ¿qué está pasando? Jiménez Pero bájela vos, Clara ¿Qué es todo este escándalo? Bueno, ¿qué es este escándalo? Esta señorita trató de envenenarme Por orden de costa Yo fui testigo, inspector Rendíte Somos dos contra uno Me querés hundir Pero si yo caigo Ustedes también van a caer Yo sé mucho Yo sé mucho, Manuel Y voy a hablar Voy a hablar de todos tus chanchullos ¿Sí? ¿Y te vas a hundir más? Calmate, hombre Y pedí clemencia Con suerte salís en libertad En 30, 40 años Te voy a matar Te juro que te voy a matar Maricón de mierda Dices que Guzmán lo obligó a hacerlo Sí, sí Por orden de tu papá Decíselo ¿Es cierto eso? Le hice una pregunta, señorita ¿Es cierto eso? Yo le puse el veneno Pero de costa no sé nada Yo siempre traté con Guzmán Bueno, bueno Guzmán recibe órdenes de costa Esto es así, inspector Está bien Llévela Qué imbécil que fue Tendría que haber visto Que me iban a traicionar Yo te dije Que no te metieras con Ponce Que le pusieras el cuerpo al cura Pero No me hiciste caso Ahora tenete las consecuencias Ayuda Por todos nuestros años de amistad Ayudame Manuel, vos no me podés hacer esto Por favor, ayúdame Hombre ¿Cómo te voy a dejar solo? Por supuesto que sí Apenas salga de acá Organizo tu defensa y Y en pocos días Y en pocos días estás afuera Pero eso sí Vas a portarte bien Vas a hacer todo lo que nosotros te digamos ¿Lo vas a hacer? Ese Ese es el Guzmán que a mí me gusta Clara, yo no puedo liberar al cura Pero, ¿por qué no? Si me está diciendo que encontraron el cuerpo del padre Justino en un hospital Pero es que eso no me corresponde a mí, Clara No, por Dios Hasta que el juez no dicte su liberación Yo no puedo hacer nada Al que sí va a liberar es a su padre Por supuesto, después que declare Guzmán No, no lo puedo creer No lo puedo creer ¿Puedo ver al padre Juan? Por favor Espere aquí Voy a liberarlo Clara ¿Qué? Tenemos que irnos ya mismo Antes de que liberen a mi padre ¿Eh? Dios, qué linda es Pipo, me vas a matar de un infarto ¿Qué querés? Yo también cuando la muda se duerme Yo la miro Pero Mecina es especial Yo debuté con ella Y después Seguí con la muda y La dejé embarazada, ¿sabes? Al principio Al principio me querían matar Porque Mecina Mecina es especial Mecina Tiene una polenta Y una garra Pero después Con el tiempo Me acostumbré a que A que la mudista También era buena Y Y la empecé a querer Y ahora ya Ya no me pasa lo mismo Con Mecina, ¿sabes? ¿Qué querés decir? Ya no la más No sé La quiero como Como si fuera mi mamá Lo que le voy a pedir Lo que le voy a rogar Son todas estas vidas Nosotros vinimos para ser felices Y usted, Mecina Tiene que hacerlo Hágalo feliz Sí, Pipón La voy a hacer muy feliz Gracias por el consejo Gracias ¿Qué haces acá? ¿Qué haces acá? ¿No te fue a ver, Horacio? Sí, me fue a ver Tenía razón Me quisieron matar Pero estoy bien Él, calmate Estoy bien Estoy bien No pasó En realidad Nada le pasó a Ana Pero está bien, Ana ¿Me va a matar? No, está bien Clara, te tenés que ir con Horacio Te lo pido, por favor Por favor, te pido yo a vos No me podés pedir eso Sí, me vino a ver Te lo tengo que pedir Te pido, por favor Jiménez no me va a sacar de acá Hasta que no le entregue coraje Clara, por favor Soy débil acá Andate No, yo me quiero quedar con vos Mi amor, por favor Mi amor, te lo pido Sos mi punto débil Y con vos afuera No sé cuánto tiempo más puedas resistir Te pido, por favor Andate No quiero Mi vida Sos mi amor Andate con Horacio Porque te van a matar Y me van a matar a mí Andate Andate, por favor Júrame que te vas a ir con Horacio Júrame que te vas a ir con Horacio Mejora Quiero montar tu perro ¿Cómo poder explicarte Que la luz que me ilumina Son tus ojos chiquititos Luceros Luceros Bonitos Luceros Luceros Bonitos Mami ¿Tenés todo listo? Sí Ana, ¿cómo está? Mejor Mejor Parece que Dios tiene más paciencia que nosotras Muñeca, muñeca, muñeca ¿Qué pasa, mi amor? ¿Qué pasa? Nada me pasa, mamá No me quiero ir No me quiero Quiero quedar acá cuidándolo Clara Clara, clara Escúchame Hoy casi te matan Sí, bueno ¿Qué vas a hacer? ¿Vas a dejar que sigan intentando Hasta que lo consigan O hasta que alguien más salga lastimado? Mi amor Yo tampoco quiero que te vayas Yo te voy a extrañar mucho Pero que te quedes aquí es peligroso El padre Juan tiene razón Sí, puede ser Pero irme con Horacio ¿Por qué? Me tengo que ir con Horacio ¿Cómo por qué? Porque Horacio te ama Él no va a permitir que te pase nada Y eso el cura lo sabe Clarita Es lo mejor para vos Es lo mejor para todos Créeme, mi amor Chiquita ¿Por qué? Te agarré Huyendo como una rata traidor ¿Y vos qué hacés libre? ¿Te escapaste o sobornaste a Jiménez? No Le demostré mi inocencia a Jiménez ¿Y vos a dónde vas? Me la llevo a Clara lejos Ay, ay, Horacio, Horacio ¿Cuánta más le vas a aguantar a esa torranta? Te trata como un trapo de piso Y vos encima la protegés De vos La protejo, de vos Pensala un minuto, hijo No voy a dejar que la mates Te estoy haciendo un favor, carajo El mejor favor que me podés hacer Es morirte Mira lo que llegaste por su culpa No te confundas Por tu culpa Esto te va a sentar el estómago Puede ser que tenga tanta suerte mi hermana La quieren envenenar a ella La sopa me la tomo yo Casi le sale redondo No te preocupes más por ella Al fin te la sacaste de encima, Ani ¿De qué hablas? Se está yendo del pueblo con Horacio El cura se lo pidió ¿Estás segura? ¿Por qué haría el padre Juan algo así? Para protegerla de costa, seguro Tenés razón No puedo desaprovechar esta oportunidad Tráeme el vestido ¿Qué vas a hacer? Voy a liberar al padre Juan Llamá a tu primo Oto Decile que necesitamos la plata que le mandaste Para pagar la fianza Bueno, esa plata... Esa plata es de la gente Y la vamos a usar para lo que estaba destinada Anda a llamar a tu primo, Marcia Gracias, Dios Gracias por esta oportunidad Te juro que no la voy a desaprovechar ¿Y, doctor? ¿Fue su hija, como dice el cobar La que anduvo sembrando a Portalé? No me haga perder el tiempo, doctor ¿Fue su hija o no? Doctor Le recuerdo que pudo encerrarlo por esto La mayor parte del cuerpo estaba dispersa En uno de sus campos Puede ser Que haya sido Nora Anduvo en secreto con Portalé Pero él quería casarse con ella Y ella no lo quería ¿Y la cabeza? ¿Por qué apareció uno de los jaurí? No lo sé Tal vez para culpar la Amanda Mi hija tampoco la quería ella ¡Ah! ¡Qué monstruo crió, doctor! Voy a poner más efectivos a buscarla ¿Y con el cura? ¿Qué piensa hacer? Usted es un hombre extraño ¿Se preocupa más por el cura que por su hija? Por mi hija ya no puedo hacer más nada, Invector Y por el cura no creo que pueda hacer mucho más tampoco Es una injusticia lo que está haciendo, señor No puede ser que el padre esté encerrado Y los costas anden sueltos por la calle Mire, yo no soy abogado Pero no tiene pruebas suficientes para seguir reteniéndolo Vamos a iniciar una causa si no lo sueltan ¡No me amenaces, señora! Ahí lo tiene Sáquenle las esposas ¿Me van a soltar? Por ahora Pero cuídese Lo voy a estar vigilando Necesito hacer un llamado por teléfono Acompañelo Coman Y usted, señora Se lo digo de verdad Cuídelo Yo vine aquí a buscar a Coraje Y no me voy a ir sin él Apenas lleguen, llamen Así sé dónde están y cómo llegaron Está bien, mamá No te preocupes Que vamos a estar bien No se preocupe, Lisa Bueno, bueno Aunque sea por un momento Todo parece estar en su lugar Vas a pagar por lo que estás haciendo, José Clara Que tengan la luna de miel que no tuvieron No le hagas caso Andá yéndole a tu ¿Hola? Es una llamada para Clara El padre Pásamelo, Tete No me importa lo que pienses Pásamelo Está bien, Tete Si no me lo vas a pasar Decirle que Clara se fue del pueblo Hace rato Gracias, Tete De nada, Moracio Y apúrate Porque ya lo soltaron Prohibido nuestro amor ¿Y qué? Los dos sabemos Él ¿Por qué? Los sueños que vivimos Elisa ¿Los soltaron? Sí Gracias a Dios Dígame, ¿dónde está Clara? Ya se fue con... Sí, con Horacio Se fueron con Horacio Dígame, por favor, a dónde está Porque necesito verla Por favor, no la traiga de nuevo acá La van a matar Elisa, ¿dónde fue? A Sacramento, creo Me van a llamar ni bien lleguen Déjela, padre Está con su marido como corresponde No me miré así Casi muero por culpa de mi hermana No te hagas la víctima, Ana Vos robaste la plata Que la gente había juntado Para liberarme ¿Usted también con eso? No le voy a permitir Que me insulte No soy una ladrona ¿Por qué no le pregunta Clarita dónde está el dinero? A lo mejor lo está usando Para disfrutar de su luna de miel Ana Qué mal que estás Tráteme bien Muy bien, padre Porque puedo ser yo Quien atiende al teléfono Cuando Clara llame desesperada Para hablar con usted Permiso, Elisa Hasta luego Yo creo que este viaje de Clara Nos va a hacer bien a todos Doctor ¿Quieres que le sirva un tecito más? ¿Algún café? ¿Algo? No, no, está bien, Pipo Gracias Tu mujer va a estar muy bien Tiene bien la presión Las heridas del parto ya cerraron No crea esto, doctor Porque No tenemos a nuestra hijita Y Yo quiero pedirle Aunque para usted Sea difícil Que Si sabe algo de Norita Por favor No la recubra Porque Eso tiene razón mi mujer, doctor Por favor Yo estoy muy ansiosa En conocer a mi hijita No la conozco Y necesito conocerla No la recubra Le pido por favor, doctor Pipo, Irma Yo les pido perdón Por mi hija Yo estoy haciendo lo imposible Por encontrarla Yo sería incapaz De cubrir a Nora Doctor, teléfono Su hija La nena Irma Todo va a estar bien Hola Hija ¿Cómo estás? Se aclaró todo Acá en la comisaría Y los de registro civil Declararon que la vieron Pero el autor desapareció ¿Qué? Me dijo que pasaba a buscarme Y no vino Hace dos horas que lo espero, papá Voy a buscarlo No, no, no No, no Vos veniste para acá Yo me encargo de eso Pero es raro Haceme caso Vos veniste para acá Si no, te voy a tener Que ir a buscar a vos también Está bien Voy para allá ¿Y? ¿La agarraron? No Todavía no Pero Ya la van a encontrar Hay que tener fe Dame las llaves Entra Quieto Quieto Dije quieto Perli Vino mami Quedate quieto Quieto Vino mamita Bueno, mi amor Quieto porque alguien puede salir lastimado Quieto Vino papi Perli Sí Hola Nora Nora, vos no sos la madre Yo soy la madre ¿Eh? No esa puta Soy yo ¿Y vos quién sos? ¿Querés que te mate? ¿Eh? ¿Querés que te mate? ¿Quién sos? Asumí que es tu hija Sete responsable ¿Quién sos? Yo soy el padre Eso Muy bien Pero decilo Decilo más fuerte Decí Yo soy el padre De Perlita Costa Ponce Decilo fuerte Yo soy el padre De Perlita Costa Ponce Fuerte Yo soy el padre Yo soy el padre De Perlita Costa Ponce Muy bien Muy bien ¿Ha visto que bien se siente Asumir las responsabilidades? ¿Ves? Yo soy la madre ¿Eh? Somos una familia Claro, querido mío Somos una familia Y como vos sos el papá Te vas a quedar aquí En esta casita con nosotras Para que vivamos siempre Felices Como una familia Los tres Mi amor Señor El doctor Froila Froila Llega justo Vení Vení, sentate Sentate Y brindemos Por nuestra libertad Por favor Froila ¿Llamó Lautaro, Manuel? Hilda ¿Llamó Lautaro? No, no señor No llamó Permiso Cambia esa cara Hombre Mis hijos son grandes Se pueden cuidar solos Pero vení Por favor Sentate A ver Por qué podemos brindar Por el pobre Guzmán A quien no dudaste En echarlo a los perros Yo ¿Y vos? Yo me defendí Guzmán sabe Cómo son las reglas Además Quieres que te diga algo Él nunca fue mi amigo Manuel Vos tenés que parar Con todo esto del cura Con todo lo de coraje El pueblo es un caos Te van a sacar la intendencia Rila Vos No podés pedirme eso Sabés que estás perdiendo el tiempo Vos siempre fuiste Mi amigo Mi hombre de confianza No me hagas esto Manuel Dejá de protegerlo Vos querés estar de mi lado ¿O no? Volvamos a ser como antes Juntos Unidos El uno para el otro Vos me importás Froylan No sos una mierda Manuel Sos una mierda ¿Qué vas a hacer? Si me quedo al lado tuyo ¿Me vas a ayudar? Como lo ayudaste Guzmán Casi caes Marica Buena Acá estamos ¿Qué es esta? Ah bueno Bueno Vamos a tener que cambiar el cuarto O pedir otro cuarto ¿No? Ah Lo decís por Por la cama ¿Sí? No, no Ya pregunté Pero no No hay otra No hay otra ¿No hay otra? No, no hay otra habitación No, no Bueno Horacio Yo este Nada Todo esto es muy raro Quiero que quede claro Pero está claro Para mí está muy claro Pero yo lo que quiero que vos sepas Es que yo vine acá Porque me lo pidió él Si no, no hubiese aceptado No hace falta que me digas Lo que sentís por él No, no Te lo digo para evitar confusiones Es que no hay ninguna confusión Vos vas a dormir en la cama Y yo dormo en un sillón No hay ninguna confusión Pero no me voy a ir de este cuarto Porque yo vine a cuidarte Acá Muy bien Voy a llamar a A la cruz Perdón Sí Sí, buenas noches ¿Necesitaría hablar con la cruz? Sí La sacristía ¿Cómo? Ah, bueno Qué pena Sí, espero, espero Muchas gracias Hay demora Voy a cenar la bañadera Me voy a dar un baño Bueno Si llaman Te paso la llamada Por favor, sí Hola Sí, dale Sí, dale ¿Hola? Sí, páseme Mercedes ¿Llegaron bien? Sí, sí ¿Dónde están? Horacio, hola Sí, acá estoy Estamos En el Hotel Santa Rosa de Sacramento ¿Cuánto? Ah Mercedes Mercedes Me parece que lo mejor va a ser que Clara no vuelva a la cruz Es peligroso Esa no es tu decisión, Horacio No, ya lo sé, ya lo sé ¿Algo más? No preguntás por qué llamé yo y no Clara Vos tampoco preguntaste por el Padre Juan Está libre Bueno, ya sabés dónde estamos Adiós Sí, chao ¿Llamó? Mecha ¿Llamó, Clara? No No, era para Santos que pedían una fecha para un bautismo ¿Pero lo has llamado? Sí, sí, sí ¿Y por qué no me avisaste? Donde que era Mercedes, ¿no? Pero quería hablar, Horacio Bueno, perdóname, perdóname ¿Te dijo algo del Padre Juan? ¿Sigue preso? Sí Prohibido nuestro amor ¿Y qué? Los dos sabemos el ¿Por qué? Los sueños que... Perlita, niña, perlita Por ti, señor Tu mamá quiere, niña, 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 niña ¿Qué hacías? ¿Qué hacías? Nada, nada, nada No estaba haciendo nada Las estaba extrañando a las dos ¿En serio? Mirá qué hermosa que es Sí Tiene hambre Ahora la mami le va a calentar la papa ¿Para, para, 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 ¿dónde vas? A calentarle la leche Eh, no podés Nora, ¿no vas a cocinar y vas a tener a la bebé en brazos? A ver si pasa algo y se quema Mirá, mirá, mirá si pasa un accidente Que venga con papá Vos no me estás engañando a mí, ¿no? ¿Vas a permitir que le pase algo a... ...a nuestra hija? No No Vaya con el papi Vaya con mi papi Venga con papá Ahí está Ahora la mami le va a calentar la leche ¿Qué pasa? No sabés lo que sufrí Para llegar a vivir este momento Arrorró mi nena Arrorró mi sol Arrorró pedazo De mi corazón Esta nena linda No querés dormir ¿A dónde vas? Mi cielo Tranquila, mudita Lautaro te va a traer Amanda En cualquier momento Vas a ver Sí, pero sigue patando el tiempo Y no aparece No, no, no se ponga Sí, no se ponga Sí, no se ponga Sí, voy yo Muy buenas noches Mesina Buenas y santas, santo No estoy manco, ¿eh? Te traje flores Para vos Ay, 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 ay Y esta milonga Se intitula Haciendo buena letra Tomini Esta milonga Recién empieza Pipo Muda ¿Cómo le va? Vení que parece que tiene La canilla Pierde agua En un cuerpo ¿Qué pasa, santo? Yo estoy debilucha No me vengas con versos raros Está ñaña la muda Con lo de la beba ¿Qué es? Esto te va a levantar el ánimo Vine a decirte algo Que te tendría que haber dicho Hace mucho tiempo, Mesina ¿De qué estamos hablando? De amor Estamos hablando ¿Me permitís? Sí ¿Qué hacemos? Vení Vení conmigo Mesina Te amo Ay, santo Y tengo más Ay, para mí Sí Quiero que Quiero que pasemos Toda la vida juntos Ay Quiero que hagamos Un montón de santitos Ay, santo ¿Te querés casar conmigo? Me imagino que dirás que no Betaca ¿Y este coso quién es? Aníbal Baresi El marido de la madame Y hay más información para este boletín Unforgettable Unforgettable That's what you are Unforgettable El marido de la madame El marido de la madame No sabes No sabes Cómo quiero tener un hijo con vos Eso es tan mía Eso es tan mía Traje algo para comerte Nothing wrong Someone so unforgettable Thinks that I am Unforgettable too ¿Qué linda canción? No La última vez que bailamos Fue nuestro casamiento ¿Te acordás? Sí ¿Y te acordás de nuestra primera vez? Sí Unforgettable Claro Claro No, por favor No, no Déjame abrazarte No, no Dale, por favor Por última vez Déjame abrazarte Por favor, por favor Por favor No, no, no No, no No, no No, no No, no Clara, por favor ¿A dónde estás?